Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre programación en Game Maker. En esta ocasión estaremos trabajando con el 3D, con algún otro proyecto. En esta ocasión les voy a mostrar cómo desarrollar un sistema para mensajes. Cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo un juego, usualmente, en algunas ocasiones, queremos añadirle diálogos al juego, para indicarle pistas al jugador sobre qué es lo que debe hacer, para que el jugador interactúe con los personajes, o sea, para lo que sea, queremos añadirle mensajes, diálogos a nuestro juego. El modo que les voy a enseñar aquí, pues, me imagino que me llevará un par de tutoriales. Igualmente no es nada complicado, pero siempre es bueno saber estas cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es almacenar, es crear un objeto que muestre estos mensajes. Y con este objeto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear en el evento create, vamos a crear una variable que se va a llamar mensaje. El mensaje que quieran poner, va a ser igual, obviamente, al mensaje que quieran mostrar en pantalla. Por ejemplo, hola mundo, como se encuentran el día de hoy. Ahora, vamos a mostrarlo en pantalla con el evento draw, vamos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo con la función drawTest. Vamos a utilizar una... Las coordenadas donde lo queramos dibujar, yo voy a calcularlo aproximadamente a 32 y unos 340. La variable mensaje, separación 0 y el width, voy a ponerle... Nos... Nos... Nos 574... 564... Algo así. Bueno. Vamos a colocar el objeto y vamos a ver... ¿Qué pasa? Ahí está. Vamos a dibujarle un pequeño rectángulo. Para darle un... Un toque distinto. Vamos a colocar... Vamos a colocar... Vamos a hacer un color... Brow Z, color... Color... Color azul, por ejemplo. Y volvemos al color blanco. Para... Color negro, para dibujar... El texto en color negro. Dibujar un rectángulo... Ángulo... En las posiciones... 0... 308... 640... Y 480... Y 0. Vamos a probarlo. Vamos a dejarlo así por el momento. Vamos a dejarlo así por el momento. Bueno. Pero en esta ocasión... Lo que vamos a hacer... Es... Que se muestre el texto... Que podamos... Eh... Mostrar... Diferentes textos. Que después de esto... Salga otro diálogo... Y después otro diálogo... Y así sucesivamente. Para eso... Vamos a tener que crear... Unas nuevas variables. Que es donde vamos a guardar... Todo el diálogo. Así que... Vamos a crear... Un arreglo... Que es donde vamos a guardar... Todos estos diálogos. Vamos a crearlos... Salvar MSG. Y en la posición 0... Va a tener... Este mensaje. Este mensaje... Esta variable de mensaje... La vamos a dejar vacía... Por el momento. Luego vamos a poner otro... El mensaje 1... Va a ser igual... A... Como... Va tu aventura... En este juego... Y otra que diga... A... Sabías... Que... Que... La gente anda... Muy... Asustada... Por... Los rumores... Del... Mago negro... O algo así... Bueno... Ya tenemos tres líneas de diálogo... Ahora vamos a ponerlas acá... Para que se vayan... Mostrando... A medida que el jugador... Vaya leyendo... Pero para eso... Vamos a necesitar otra variable... Que indique... En qué línea de código... En qué línea del diálogo... El jugador está... Así que la vamos a llamar... Índice... Va a ser cero... O sea... Este cero indica que va a ser este... Luego este uno va a indicar esta... Y luego el dos... Va a indicar esta... Y luego el tres... Y así sucesivamente... Por un momento... Vamos a dejarlo así... Y vamos a hacer lo siguiente... Vamos a... A... Cambiar esta variable... En el evento este... Vamos a decir lo siguiente... Si... El mensaje... La variable mensaje... No es igual... Al... Mensaje... Indice... Entonces... A mensaje... Le damos... Mensaje... Indice... Esto lo que hace... Es que si esta variable... Es diferente de esta... Pues... A esta variable... La asignace valor... Es decir... Al principio... Esta vacía... Y el índice... Cero... O sea... Que esta variable... Es diferente de esta... O sea... Que aquí... Le va a asignar... Este texto... Luego... Cuando cambiemos el índice... Le va a asignar... Este texto... Y luego... Le va a asignar... Este texto... Si lo probáramos... Se va a ver exactamente igual... Como la última vez que lo probamos... Ya que es... Muestra el primer texto... Así que... Vamos a añadir otro... Pedazo de código... Y vamos a hacer lo siguiente... If... Keyboard... Check... Por ese... Si presionamos la tecla... Enter... Por ejemplo... Entonces... A índice... Le vamos a sumar... 1... Y esto lo que hace... Es que... Obviamente... Cada vez que oprimamos Enter... Le vamos a cambiar el índice... O sea... Que si esta en 0... Va a ser 1... Si esta en 1... Va a ser 2... Así que... Vamos a probarlo... Ahí esta... Hola mundo... Como se encuentra en el día de hoy... Si presiono Enter... Como va tu aventura en este juego... Y si vuelvo a presionar Enter... Sabias que la gente anda muy asustada... Por los rumores del mago negro... Ahí esta lo que queríamos... Ahora... Si vuelvo a presionar Enter... Me va a dar un error... Ya que... No existen más... Más mensajes... Solo tenemos 2... Por lo tanto... Creo... Estoy casi seguro... Que Game Maker... No maneja... Unas propiedades... Que con otro lenguaje... Si... Como son... Con los arreglos... Que nos permiten saber... Cuál es el último índice... Vamos a... A especificarlo nosotros mismos... Vamos a indicar una variable... Que se llame final... Y que sea... Igual a 2... Este 2... Indica que después de este 2... No hay más mensajes... Entonces... Vamos a añadir otra condición acá... Si presionó Enter... Y... Índice... Índice... Es menor... Que el final... Esto... Debería... Arreglarnos ese error... Que teníamos... Miramos... Y... Preciso... No hay nada más que mostrar... Con este método... Pueden crear... Todos los que quieran... Ah... Y... Si son de multilínea... Vamos a... Por ejemplo... A añadir aquí... Unas... Letras... Basura... Vamos a probarlo... Ah... Ok... Bueno... Esto no era lo que... Lo que me esperaba... Tiene que ver con esta función de... DrawTest Est... A estas separaciones... Donde tenemos el error... Vamos a añadir una separación de unos... Dieciocho píxeles... Aproximadamente... Estas son las separaciones... Verticales de las líneas... De texto... Como ven ahí... Ah... Eso igualmente... Estas funciones ya las habíamos visto en un tutorial... Anterior... En uno muy anterior... Ah... Así que no... No les debería poner... Tanto... Problema... Entenderlos... Bueno... Por el momento... Vamos a dejar hasta aquí... No tengo más tiempo... Pero en el próximo tutorial... Veremos... Como hacer que los mensajes... Se vayan añadiendo... Letra por letra... Y que... El personaje... Los pueda... Finalizar con un Enter... Luego pasar al siguiente mensaje... Que aquí... Aparezca... Un icono... Indicando que... Sigue otro mensaje... Ah... Bueno... Todo ese tipo de cosas... Estaremos viéndolos en el próximo... Y... Si no nos da el tiempo... En el próximo... Así que... No olviden contar sus preguntas... No olviden suscribirse... Y... Los veré en el próximo... Video tutorial... ¡Gracias!